El congresista Jaime Quito se refirió a la situación que viene atravesando el hospital Honorio Delgado, pidiendo que se le dé prioridad a la reparación y adquisición de nuevas máquinas de hemodiálisis. El tema no solamente está en hemodiálisis, que como sabemos son 30 equipos y la gran mayoría, 21 de ellos están inoperativos, malogrados. Solamente 10 están funcionando, que eso afecta a los pacientes porque tienen que ir a altas horas de la noche o la madrugada, porque tienen que atenderse tres veces por semana. Esto estamos exigiendo que sea atendido de forma inmediata. Ya tanto el director del hospital, el gerente regional de salud y también la gerencia de salud se han estado reuniendo para que se acelere esta problemática que se tiene en el gobierno. Perdón, claro, el gobierno regional es quien también tiene que cumplir esto porque es un millón ochocientos mil que se va a destinar para la compra de 17 nuevas maquinarias que se requieren cuanto antes, nos dijeron para mediados de junio, pero esperemos que estén cuanto antes. Y el otro, el mantenimiento de estas máquinas, que son cerca de 700 mil soles, que no se han utilizado desde diciembre, ya han pasado cuatro meses y apenas se han mantenido tres máquinas. Otro punto neurálgico que se encuentra en crisis es esterilización, debiendo solicitar al Hospital Goyeneche y al Iren Sur el poder realizar esta tarea. La esterilización es de todos los, la instrumental quirúrgico, que esto va a generar un gravísimo problema de no atenderse a esto. También hay una IOAR, es decir, el mantenimiento de una infraestructura que va a demorar 45 días para poder poner nuevas máquinas, pero el traslado de las máquinas antiguas a las máquinas nuevas son cerca de dos semanas y en esas dos semanas se cerraría todo. Estamos exigiendo que nos den un plan de contingencia para que no, porque se hacen más de 100 operaciones día en el hospital y con esto, perdón, se hacen 60 operaciones, pero con esto actualmente se están haciendo 20 operaciones, pero con esto se harían cero operaciones y eso va a generar un gravísimo problema y aparte también hemos visto donde se hacen los alimentos, que ahí se tienen que hacer también los mantenimientos, así es que estamos exigiendo todos estos temas, que lamentablemente un hospital de la talla del Hospital General que atiende a toda la macroregión sur esté en esta situación, ya también la infraestructura de más de 60 años está también colapsando. De igual forma se comprobó las denuncias que se habían presentado respecto a las carencias que se tienen en el Instituto de Medicina Legal. Legal que como sabemos no solamente tiene que ver con temas de muertos como había señalado, tiene que ver con un conjunto de cosas, son más de 300 trabajadores, la infraestructura está totalmente ya colapsada en el sentido de que está hacinada. Hay laboratorios más pequeños que este espacio que lo tienen que dividir en dos y con muebles, donde está toxicología y también está para el dosaje tílico. Y lo peor es que no tienen insumos, y estos insumos demoran los procesos, y procesos que se caen y que afectan a los justiciables y tenemos gravísimos problemas. Y por otro lado, tienen que alquilar, en el Instituto de Medicina Legal, al frente hay un hotel y han alquilado ese hotel y solamente lo tienen garantizado hasta abril de este año. Quito se mostró crítico también con la declaratoria de Hospital Bicentenario del Hospital Goyeneche, cuando no se ha avanzado nada en el proyecto de la nueva infraestructura. Gracias. 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 Gracias.